Avance capítulo 1089, lunes 15 de noviembre, Vega cae en la trampa de Quintero, Quintero pone en marcha un plan para conseguir las pruebas que necesita para demostrar que Vega es corrupta. Así, por orden del empresario, Eduardo la presiona para que le dé el dinero que necesita para su nueva inversión, una situación en la que Andrea se ve de nuevo obligada a robar dinero de un operativo, momento que aprovechará Víctor para recoger las pruebas con las que podrán extorsionarla. La inspectora jefe de Distrito Sur descubre que Quintero está detrás de todo cuando acude a una cita con Eduardo, en la que se encuentra con Quintero. Entretanto, Carlos y Yolanda sospechan que Miriam está tras el atentado contra Iván después de investigar su pasado. Por otro lado, mientras Diego necesita dinero para pagar un tratamiento a su novia, que sufre de Ella, a pesar de que Espe se muestra reticente, Sheila comienza a pasear perros y sufre un contratiempo, la joven pierde a uno de los perros, por lo que no le queda más remedio que acudir a su madre de acogida para encontrarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.